Estoy ahí, digamos ya, se ve y dice ¿Con quién estás? Y yo Hola, Gabi, ha sido usted ¿Ah, sí? Y yo, mami, qué chucha Hey, bienvenidos a Trabajando, yo soy Majo Reina Yo soy Mateo Valseca Episodio 144 Y aunque no hubo toda la semana luz Nosotros tenemos un nuevo Neon Oigan, muchas gracias Se ve lindo, ¿no? Sí, se ve bonito, se ve increíble Igual, no piensen, o sea Ahorita estamos haciendo un poco de remodelaciones en el estudio Va a ir cambiando, va a ir cambiando Ese es el primer cambio Pero queremos agradecerles a quien nos hizo esta maravilla Se vienen cositas Oigan, muchísimas gracias a Neon Vibes S Encuentrense así en Instagram Porque ellos son los que nos hicieron nuestro primer Neon Nos han hecho nuestro segundo Neon Y el primero salió bueno, ¿ah? Que ya ha aguantado full tiempo Aguantó casi tres años Y de hecho ya le dimos palo a esta última gira Porque como la temporada y la gira la llevamos Y ahí sí le dimos palo, pero duro, duro, duro Y porque si no, no se iba aguantando Si quedaba en estudio, aguantaba Es que tal vez no me sentaba encima Tal vez seguíamos con ese Pero gracias a Neon Vibes Si usted quiere ahí, ya sabe Echar sus pedidos Porque ellos hacen de todo De hecho, he visto que ponen hasta para tu cuartito Si tú quisieras poner ahí una foto de la gira Ay, no Digo, sí Sí, pero no en Neon No, no, pero como letreritos, letreritas Los hacen muy bonito De hecho, caen en Instagram Lo hacen muy bien Gracias Neon Vibes Y ya pues ahí ustedes sigan comentando Y sigan mandándonos sus regalitos Porque ya saben, sí Está lindo, aparece aquí Ya vamos a poner Ya lo van a ver, ya lo van a ver No nos vamos a despelear mucho Sí, sí, sí Pero igual, justo hablando del Neon No habíamos comentado y agradecido A la gente que fue a los shows de Ibarra y Tulcán Con los que cerramos la gira por ahora Nos gustaría tener más fechas Vayan comentando en las ciudades Que les gustaría que vayamos Pero por ahora la terminamos de Ibarra y Tulcán Estuvo chévere, ¿no? Estuvo lindísimo La pasamos full chévere en Ibarra, en Tulcán Oye, ¿qué cosas pasaron en cada ciudad? La verdad De hecho, Ibarra es la ciudad que más hemos metido gente Después de Quito, obviamente Fue una locura Fueron 300 personas Y aparte se quedaron afuera Además, los dos públicos increíbles Porque en Ibarra estoy tan agradecido Porque bancaron todo O sea, se aguantaron que cambiemos fecha Luego que cambiemos de venue Gracias al municipio Y a la final Nos dieron un churraso El público increíble De hecho, pueden ver Yalchis, necesito que esté en vivo De Ibarra Que ya estaban diciendo Que el de Tulcán estaba mejor No sé, ¿tú qué dices? Yo creo que cada uno tiene lo suyo Pues, por decirte En Tulcán Un abrazo a la payasita A la payasita estrellita Y en Ibarra Un abrazo para el buen David Ojalá encuentre el amor Qué pobrecita, chucha Usted puede verlo ahí en el chismecito vivo Que de hecho también ya está subido al canal Echaránle un ojito Porque esos salen unas joyas Y además porque a ustedes les encanta participar en eso Porque les encanta quemar a la gente Porque así son malos, escucho Pero no, sí, de verdad Muchísimas gracias por haber estado Por haber ido a los shows Se vienen en la siguiente gira Y también cositas de Inquito Ustedes estén atentos Que se vienen muchas lindas sorpresas Y para las que seguimos trabajando Pero ahora sí podemos entrar Con el chisme de la semana Que no hubo luz ¿Qué tal te ha ido a vos sin luz? Porque Es que tú has tenido luz siempre A ver, yo te soy sincero Y es que aquí en Francia En la Francia, en Inglaterra Claro, aquí en Francia La luz se va cuando Dios sabe cuando se va Oye, sí, ¿viste lo que dijo el... O alguien El ministro de energía creo que es Dijo solo Dios sabe cuando va a llover Entonces solo Dios sabe cuando va a llover luz Entonces pilas de amigos Está lindo, ¿no? El solo Dios sabe Sí, sí, para un pueblo que es creyente Cuando vas a bajar de peso Solo Dios sabe Exacto Oye, ¿es tu hijo? Solo Dios sabe ¿Dónde más haremos show? Solo Dios sabe Solo Dios sabe Pero la verdad Les voy a ser sincero Aquí en mi barrio Yo no sé Más bien no quisiera decir esto Porque ponte y le despierto alerta Le cae la maldición Ajá Claro Pero Hasta el día que estamos grabando esto Se ha ido la luz Una vez Y un ratito Y una hora Si se fue una hora A las 10 de la mañana Un jueves De ahí ya no se ha vuelto a ir Y hoy día Estaba yo Me levanto No sé si ubicas Que te levantas así Todo chuchacón Como que así ¿Cuándo estaba chuchacón? No, no O sea, como que Del sueño Como mal dormido Medio tontito Así Entonces yo siempre me despierto Medio tontito al baño Vainilla No, está bien la vainilla Pero el mani le está mordiendo Es que el mani es celoso Sí O sea, ambos son celosos Toma, toma, toma Toma, dale, dale 20 dólares de la vainilla Yo le doy a la vainilla también Entonces estabas Mal dormido Entonces me levanté al baño Y solo Si ubicas que Estás así como que Y te sientas Y sacas del celular Entonces yo estaba así Viendo TikTok Y pum, se fue el internet Y dijiste Ajá, dije como Qué raro Dije, no Ya se debió de la luz secado Dos minutos después Pum, volvió el internet Y yo, pues Creo que solo se ha ido La señal Y ahora que le fui a visitar A mi mamá Mi padrastro me decía Como, qué raro Hoy día se fue la luz Cinco minutos Y no cachamos Qué suerte Debe ser algo Yo había escuchado Que hay muchos lugares En los que no se va Por lo que está cerca De hospitales De cárceles Sí, pero ¿Qué está el portal? No, pues Llama Algo importante No sé Pero es por eso Por otro lado En el otro lado De la moneda A mí se me ha ido O sea, ayer tuve Dos horas de luz Y fue la peor mañana De mi vida Porque me levanto Como no avisaron Que se iba a ir En el día O sea, avisaron A las doce de la noche Cuando la gente cristiana Como yo duerme Yo no tenía idea Entonces yo A veces me acuesto Muchas veces Sin batería Porque en la mañana Le cargo Mientras arreglo La casa Y me voy al gimnasio Tipo, ya tengo una rutina ¿Sabes? Entonces estaba yo Me levanté Y le puse Le conecté al celu Al cargador Y no cargó Y yo ¿Por qué no cargaba? ¿Qué pasó? Y luego dije Creo que está dañado Trácala, trácala, trácala Nada No valía Y no valía Y no valía Y de ahí cojo Y veo Regreso a ver mi tele Y veo que el foquito rojo No estaba prendido Y dije Ay luz La gran puta Yo 12% de batería Poniendo los datos Ya no me había recargado Pero eso fue mi culpa No de 20% Porque incluso te avisan Te llega un mensaje Como mañana Vence tu compo Pero como pasé chuchequi No es cierto O sea, fue toda una desgracia Fue toda una desgracia Fue toda una huevada No tenía datos No sabía qué hacer O sea, no tenía nada Y yo solo era así ¿Qué hago? No sé qué hacer Y nada Tocó arreglar la casa Sin música Y tal cual Eso es O sea, empecé a arreglar la casa Y dije Ya me voy a relajar Porque qué Saco enojándome Y saliendo ahorita Más en el escuadro del día Entonces arreglé Y me fui a unas cabinas Bien vintage, ¿no? Con mi libretito Claro, bien vintage Las cabinas Las de ¿Existían? Todavía existen Existen Por mi barrio y uno Pero Sacaron nuevos Empiezan a sacar otra vez Nuevos de antes Se afilan cuchillo Comen espadas Se afilan Claro, ahorita Hay full negocios de antes Porque por eso Es la prehistoria Este país Entonces, nada Se fue O sea, le dije Me dice Es que sí valen las cabinas Pero ahorita No, porque no hay luz Cambia luz en todo el barrio Y yo, verga, puta ¿Qué hago? Y le digo Pero hace recarga Y me dice No, recarga si hago Y yo, ah, buenazo Ya le dije Recargame Entonces ya Pues ahí me recargó Ya puede tener datos Tenía 9% Y hace rato Mi amor Y la violita Despielte Despielte Y aparte estoy despierta Hace tres horas Hace tres horas Estoy despierta Y ahí le dije Como amor Ahorita no sé qué Me escucho tu amor Si quieres Me voy a cargar El celular a mi casa Y dije De buen amor Solo voy a mi trabajo Porque si ve esto No fui No, es que ellos Tienen planta Tienen Ah, cierto Entonces dije Ya, pues ahí sí voy Entonces dije Voy a entrenar Sí o sí Porque para cumplir Entonces entrené Igual no había En el gimnasio Y típico no Todos entrenaron Así como Sin música Así como Qué raro eso Y de ahí una chica Qué bestia esto Sin luz No Y todos Y por ahí uno Sí, pues y con lo inseguro Que está Así Señora, suélteme la pierna Ese no es la mancuerno Y ya Y de ahí me fui Donde la bielita Cargué el celu Trabajé Tuve una reunión ahí Y ahí recién Regresé a la casa A cocinar Y regresó la luz A la una Se había ido a las ocho Yo me levanté ocho y media Hubo life Volvió a la una Hubo life Sí, con datos Valorará Con datos Chucha Y de ahí A las tres Se volvió a ir Tuve Escuché esta hora Dos horas de luz Dije Puta madre Ya nada Y como tenía algunas cosas que hacer Salí Y ya te cuento también otra cosa Que hice Que me siento muy orgullosa Papá Hice algunas cosas No sé qué Regreso Cocino Hago cosas Y me voy Sin luz Me voy a trabajar Igual le cargaba Yo donde podía Cargaba el celu O sea, de hecho Ya es parte de mis accesorios Claro, saca su generador Una vela Un simbato Y de ahí Me voy a trabajar Regreso Y no había luz Mi casa Pero ya de noche Ya es otra huevada pues Mi casa parecía Silent Hill Quiero que veas Te mandé el video Mira, mira Parece como que vas a la casa No se ve nada Esa es la calle Esa era la calle La entrada a la casa No sé si se la cansa a ver O sea, el melito El melito es Llegas así a tu casa Todos los días Sí, sí, sí Silent Hill Silent Hill Pero es que acá Sí da un poco más de miel Horrible Y lo peor es que yo tengo Para entrar a mi departamento Mi tarjetita, ¿no? Me abre Pacán No vale Y yo las llaves no tengo Que hoy yo voy a sacar copias Hoy saco eso Sí, sí ¿Quién? Debo el guardito A oscuras Con linterna Me voy donde el guardito Maricón, yo Yo soy re miedosa Pero ese rato ¿Qué más hago? No, y ahí también Da mucho más miedo Estaba en TikTok O sea, fórrele Y luego el guardito así Pues no sé qué Ni avisan Porque si avisaran Podríamos doblar turno Pero como no avisan O ya van a doblar turno Entiendo Pero ahorita supuestamente Regresan a las 12 No sé, veamos qué pasa No sé qué Yo llego a la casa Y así Me puse la pijama Me lavé los dientes Horrible Sola Fue horrible Las gatas por ahí Y yo No, ahorita no corran Horrible Y me levanto Y no había luz No hay luz en mi casa O sea, no sé en qué momento Hay luz en mi casa Me levanté y no había luz Y no hay Te digo O sea, ayer llegué No hay luz Luego no hay luz Ahorita no hay luz Capaz ahorita haya luz Y luego Pero no creo Porque me fue a la entrada Del comité Tus gatas viendo la tele Por fin Bañándose Y luego me voy a la entrada Del comité Para venir acá A la entrada del comité No había luz No había agentes de tránsito ¿Quién manejaba el tránsito? Los limpia para brisas Qué grandes que son Qué grandes Hasta con su traje verde Vive 100 Para disimular Y puta Y cuando pasabas Te pedían plata Por la gestión Les di Les di Porque fue puta Los de tránsito Brillando por la ausencia A ellos se les da más Qué giras Oye Pero entonces Esa es la vida Amigos La prehistoria Así te cacho Y sin agua Por suerte A mí no se me ve el agua No sé por qué No sé si Yo sé que hay cisternas De agua en el conjunto No sé si es por eso Lo que sé Es que no se ha ido Todavía Cae poco Pero Por ejemplo Me bañé Con agua fría Y poquito Pero me bañé Ay Porque hoy Eso tal vez a mí Ya mismo verás Porque hoy día Abrí la ducha Y solo se le Siente ¿No? Sí, sí, sí Siente Ya tuviera Ya tuviera Siente Ese vacío Claro Pero sí Mira Ya la verga Hoy voy a contar Que donde estoy viviendo Hay una modalidad Que se llama Seguridad virtual Yo creo que no cuentes Por la seguridad Justamente Es que Mira Es que ha Ha pasado algunas cosas Con eso Ya porque A ver ¿Qué es la seguridad virtual? La seguridad virtual Es como solo Dios sabrá Así Es tal cual Es un Dios sabrá Pero que no A ver Es como que Hoy en día Ha existido la modalidad Y si es que usted Cacha de esta nueva modalidad Es que Ya no es como que Te ponen Full guardias Sino como que A veces te dejan un hito Y te revisan por cámaras O a veces no te dejan ninguno Y todo el control es por cámaras Ya Y supone que hay alguien Pero si vienes a un ladrón ¿Qué pasa? Eh Te dice Zorro No te lo lleves Soy el señor virtual Zorro No te lo lleves Yo no sé Cómo funciona esa nota Pero Estaban en esa Como queriendo poner Esa modalidad Ya como que Sí Malo Claro no fue una huevada Para mí Porque llegó un día En el que sí se fue la luz Pero esto era antes De los apagones Claro fue el sábado Que se fue la luz Acá en Carapungo Se iba la luz Antes Por eso creo que Tienen piedad ahora Ya racionaron aquí Ya toca racionar Ya hemos racionado Toda la vida aquí Y Yo un día O sea cogí el auto Y dije como chévere Voy a ir a A dejarle a cambio Entonces ahí se subió a cambio Yo en pijama Así pantuflas Todo Mamarracho Llego Regreso y se había ido la luz Entonces yo Y ahora Bueno no sabía Entonces yo solo saco el control Y es que eso no lo sabe Claro Le aplasto y nada Y ahora Me acerco ahí al portón Pip Tin 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 Usuario ocupado Que hijo de puto Usuario ocupado Es guardia virtual Haciendo cualquier otra cosa De nuestra vida Cagando Haciéndose la paja Durmiendo Cualquier otra cosa Aló Aló buenas tardes No digo Aló buenas tardes Por favor Me da una manita Abriendo la puerta Por lo que pasa Es que no funciona el control ¿De qué casa? De la Mil uno Ajá ¿Cuál es su nombre? Mateo No Usted no vive ahí ¿Yo qué? Señor Usted es virtual Usted nunca ha visto la cara Usted no sabe Usted me cuida a mí Se supone que usted me cuida a mí No de mí mismo Y me dice No, no Es que no tengo ninguna persona Registrada con el nombre de Mateo Yo Pero aquí vivo Mi esposa vive aquí Yo vivo con mi esposa Y me dice Verá Por esta ocasión No voy a dejar pasar Pero espero que no se vuelva a repetir Alguna cosa así Bueno, ya ábrame, ábrame La puerta se está abriendo Abrirse un cuento La puerta se está abriendo ¡La madre! Eso no es lo que es La puerta se está abriendo Dios mío, santo Contésteme al Y el guardia del conjunto al lado ¿Qué es, joven? ¡Qué bestia! ¿Cómo no venden? Uno aquí, vea Uno aquí trabajando Laborando ¿Qué es, joven? Yo, oiga Chutes, que no me abren la puerta Pero es que se fue la luz Hace 15 minutos Diosito Pero alguien aquí No me podía decir esta maravilla Entonces yo había Muerto de las vidas con eso Me tocó irme Porque no había luz Había quien abra Pero ya Había mandado una persona Para que Para que Bueno, es que no sé cómo funciona eso Pero ya llegó una persona de una Y ha estado ya controlando El tránsito acá Pero Como ha sido la irregularidad Pues no saben cuándo Entonces es como que Querían mantener la modalidad Querían decir como A ver, se va la luz en la noche Entonces pongan en la mañana Entonces No, no, no Perdón, se va la luz en la noche Pongan en la noche a uno Y a la mañana no tengamos nada De repente sacan los horarios No, no, no Se va la mañana también Pongan uno en la mañana Pero ya quiten el de la noche Me parece Me parece malazo eso O sea Sea lo que sea Los guardias de mi conjunto Que se la rifan O sea, los manes Cuando se va la luz No solo abren las puertas Abren para que salgas Ya cuando es de noche Les abren uno por uno Se van a activar los ascensores O sea Hacen un trabajo Que ni siquiera les corresponde La verdad Sí, 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 es verdad Entonces Y tu guardia de abertado No hace ni el que le corresponde La chucha Sí, qué iras que me daba Esos manes están ganando El sueldo de Grant La alineada a algo Porque había Bueno, no sé Ya no quiero contar Pero Alguien tenía que hacer Las cosas que Como las básicas Cuidarnos No, pero sí Sí, o sea Ha sido una joda en eso En el tema De que le querían cuadrar A los guarditas Yo no sé cómo lo estén haciendo La verdad Yo no sé cómo se ha gestionado Bueno, ahorita había uno Pero si tú estás de guardita Y te dicen como Oye, hoy te toca Y es como No, mentira Ahora te toca Y es como Bacala Si cabreo Pues yo le veo cabreado A mi guardita Ya no trabaja Pero siempre está guardita Siempre está cabreado A tu guardita La verdad Y mejor Ojalá Mejor Para que esté así Con los delincuentes Claro, claro Sí Eso es lo bueno De mi guardita En cancha Ojalá vea esto Porque es joven Se le ve así joven Se ve como que Así me protegería ¿Cachas? Así No es como Don Manuelito Así del señor Jubilado Que está cuidante No, este más Sí se ve como G.I. Joe Sí, sí, sí Este sí parece Parece Los guardas de mi conjunto También sí parece Que son altos Medios fornidones Sí, sí En el conjunto de mi mami Sí hay un Manuelito Así que ¿Y cómo es con tu mami? O sea, él siempre pasa ahí Abre la puerta manual Claro, no Es que hasta la distribución Sí, es distinto Y aparte siempre Como los guarditas Ahí ya tienen Ellos ahí crecieron O sea, ellos Empezaron ahí a sus 18 Ellos nacieron ahí Claro Y después hicieron guarditas Claro Ellos iban a ser guardias Eran guarditas Y claro No, ellos siempre han estado Ya les conocen a todos O sea, es que es como Una familiaridad más Sí, es más Es de muchos años Pero bueno Eso, eso sí Pero por acá Como te digo No es que se ha ido tanto No es como que ha pegado mucho En este sector Ojalá Y no le hagan llegar este mensaje A la empresa Eléctrica Quito Siempre junto a ti Mentira Nunca están Y nada Oigan Y sabemos que obviamente Estamos jodiendo Y sabemos que hay gente Que la pasa mucho peor Y mal Y nada Les mandamos un abrazo a todos Y que esperemos que las cosas Cambien pronto Y bueno Cambiando un poquito de tema Ya No, no, no Ah, cierto Yo tenía unas cosas más Que contarles Ayer cambié por primera vez La taza de mi baño Y me sentí la persona Más orgullosa O sea La parte que se levanta Y donde te sientas Eso, la tapa Y ya la de Justo la de visitas Estaba rota Pero ya rota O sea De que ya te podía lastimar De que ya era corto punzante Ya parecía del cómite Entonces Yo, puta Yo ya el otro día dije O sea Tengo que cambiar Entonces ya Pues me voy ahí Al Al Quiby, ¿no? Donde siempre se compran las herramientas Y dije ya Pues de una baños Y primero Una chica bien Bien chévere Me reconoció Pero no supo qué decirme Y yo también estaba rara Porque yo viendo baños ¿Dónde voy a cagar Los siguientes baños? Que ha sido rarazo Pero bueno Saludamos todo chévere Un saludo para ti Y de ahí yo le digo Una chica Disculpa, ayúdame Verás Porque salía como Universal redondo Que yo sabía Que yo tengo Y le digo Pero este cuesta 6 y este 21 No entiendo por qué Le digo ¿Cuál es la diferencia? El color Y yo Y me dice Y yo también Ya me reí Y dije No, no Pero aparte O sea Es que de verdad Le cito Y me dijo No, mira Me dijo Solo siéntelo Y es verdad El uno estaba livianísimo Y el otro estaba más fuerte Y el otro estaba rojo Y me dice Mira, es que este Y yo soy daltónico Y me dice No, es que este Este te va a durar más Era como 5 veces más costado Pero no era O sea, 6 y 20 Pero no había como Esponjita O era Más por el material más duro Era el material más duro Yo iba a comprar de esponja Pero mi hermana me dijo Que no Que ahí se acumulan más bacterias Puede ser que sí, claro Entonces dije Sí, tiene sentido Ajá Entonces compré el de 20 Y no el de 6 dólares Y luego llegué a la casa Y dije A ver, voy a poder Me meto a YouTube A algún tutorial Y no me sirvió Porque la que ya tenía puesta Era la roja Que te estaba La que ya tenía puesta Era rara Bueno, la cosa es que Ya ahí yo dije La verga O sea, cambio porque cambio Y yo no sé cómo Pasé como una media hora Pero entre descubrir y descubrir Amigos Y lo logré Lo logré Y cuando cambié O sea Los tiene idea Como Aparte después Como que solo me senté Así dije Yo cambié No lo puedo creer Yo cambié esta huevada Es mucho más fácil De lo que ahorita Ya la podría hacer Porque ya tiene el truco Pero Cuando empiezas a hacer esas cosas De adulta a sola Ahí me parece como Se muere la niña dentro de mí Lo cual es un poco feo Pero sí Está lindo la verdad Yo me acuerdo Bueno, no me acuerdo Si te conté Que cuando estaba poniendo una tele Y la cami decía Como insistentemente Se va a caer Llámale al bicho Llámale al bicho Y yo no, tranquila A tu padrastro Taladraba O sea, le decía Y decía Llámale al bicho Llámale al bicho Y hasta el momento En el que colgué la tele Y nos quedamos todos así Todos Tú el mani y la cami Los cuatro Y el bicho Claro Atento A rescatar Pero Le pones a la tele No se cae Y es como Se logró No, disculpa Esto lo hice Pero qué hijo de puta De generación tan inútil que somos Que a los 27 Nos celebramos esas vergas Mi viejo a los 25 Tenía cuatro hijos Mozas y 40 bobadas Y podía hacer esas cosas Y yo no puedo Sí, sí, es verdad Pero bueno Vamos a aprender de a poco Hay buenos usuarios En YouTube también Y también quería Antes de entrar ya el tema Agradecerle un montón Primero al Pargate de los Tejares Que nos recibieron bien bonito Cuando nos fuimos de Ibarra Nos invitaron a comer Tienen comida típica Nos trataron increíble Y era un lugar muy bonito Es un lugar que yo voy a volver a visitar También fuimos al pan de leche Con el helado de crema Bueno En Caranque En Caranque En la tierra de mi familia Y nada La verdad es que Y visité en Ibarra Ahora ya mismo En la casera del zorro Y bueno Ojalá haya luz Pero fuera de aquello Me parece que es un lugar muy La verdad Ya me gusta Ibarra Estaba muy lindo Estaba muy lindo todo Y las canas que tú mencionaste De la Pargate También estaban buenas Y hoy cayó mi viejo también Ay, tú Lo más lindo Te quemó Me quemó durazo Pero entre panas Entre panas nomás Decía como Qué loco Yo pensé que seguía viviendo de pizzas Y yo Y claro Yo te quería Yo te quería Antes de pasar al tema El sábado la perdí Ah, el que nos chumamos El sábado la perdí Pero no ¿Para qué vamos a contar? Es que quiero Quiero que vivas Esta experiencia conmigo Y yo solo quiero decirle a ustedes Que es verdad Yo estoy dejando de tomar Pero hay veces que no puedo ya Y ese día no pude Continúa Nos chumamos La perdí, claro Es que le habían regalado Como dos botellas De caña manavita A los muchachos A los M.A. Belded Que por cierto También les queremos mandar un besote Un abrazo Nos diría lo bien que soportaron La gente también que fue al show Gracias por apoyarle stand-up También apoyarnos a nosotros Cuando abrimos Cuando fuimos al programa también Y nada Consumen stand-up Que es lo mejor del universo Y Sí, es verdad Les dieron caña manavita A veces se habían regalado Dos cañas manavitas Entonces los chicos nos dijeron Como chicos Realmente se nos es difícil Llevar estas botellas En esta ocasión Dice ¿Les parece si? Nos tomamos No, primero digo como ¿Les parece si es que Se quedan ustedes con este detallito? Y abajo Ni veja Nos tomamos juntos Ahorita Entonces empezamos Oye Ya cuando ya Nos bajamos Esas dos de caña Yo ya estaba Yo estaba mal Llegamos Ya cuando llegamos A este Al Qatari No, yo estaba Yo no cachaba al Qatari A ver, lo conocía Pero comía ya Ya soy de vuelta Ya a veces me da pereza No había ido tanto Un viernes O un sábado Es una estupidez La gente que hay Que estuvo acá Es mucha gente Pero estábamos ahí Oye Y Y la camilla había llegado Por ese momento Entonces ella llega Y llega con su familia Y a mí no se me nota Lo que estoy borracho Entonces ella pensó Que yo no estaba mal Yo creo que sí O bueno, yo sí te noto Tú me notas Mucha gente no me nota Y Cami nunca me nota Hasta el momento Que ya me duermo Yo también Le digo, mi amor Mírame los ojos No, y bueno La cuestión es que Ya entrábamos Estábamos ahí Y me empezaron a dar Esta pareja de casados Un abrazo a ellos Porque ellos me chumaron Es que hubo un rato Que se quedaron afuera Los Solín O sea, yo les dijimos Entramos porque eran más chill No querían chumarse tanto Porque es normal Viajaban Nosotros fuimos alcohólicos Dijimos Chucha, vámonos a la discoteca Y ahí yo me encontré Con Reymundo y Mediomundo Y nos daban trago Gente que conocía Gente que no conocía Habían unos casados Que nos estaban dando trago Con más no poder Que eran los novios Eh, puta Fue un descontrol Pero no me repito Porque a los tiempos No me pegaba un descontrol Yo hasta ahí Es que yo hasta ahí Por cierto Hasta ahí me acordaba Yo tenía este momento En el cual Estoy con el matrimonio Están andándote Y de repente Yo estoy en mi baño Botado Diciéndome Me duele el estómago Mi amor Me duele Fue el estómago Pero aquí Aquí ya Y después yo durmiendo Ya Y al siguiente día La Cami me dice ¿Te acuerdas De lo que pasó ayer? No Y yo no Y te besaste con la majo Ay, tira Le dice Le dice Oye, qué vergüenza Que he estado Primero que hemos estado Así en la disco Ya cuando me contabas Y ubicas que ya te cuenta Y bla ¿Sabes que a mí me alegra Que la Gaby No se acuerda tampoco? Entonces nadie Se puede reclamar Nada Oye, qué foca Yo te porque Primero yo Me dice ¿Te acuerdas de este chico Con el que conociste? Y yo Cierto Y había un chico Que se acercó a mí Y me dijo Puta Eres increíble Me caes súper bien ¿Sabes por qué? Porque no sabes nada De fútbol Y yo Gracias Me dice Sí, es que Es que no sabes nada Insulto Y yo Gracias Y me dijo Ya me dio trago Y le perdoné De ahí Me dice ¿Te acuerdas Cuando estabas bailándole A la cámara? Y yo ¿Qué cámara? Cámara Hay una cámara de seguridad Y yo he estado Tipo Casa de los famosos Y soporta Cámara número 69 No te creo Hay una cámara Empotrada en la pared Justo a la altura nuestra Donde estabas bailando Y yo cada rato Y de ahí venían mis flashazos Y yo realmente Le cantaba a la cámara Por el amor de Dios Si hay alguien en seguridad Del Qatar Y mande ese video Es al lado de la barra Porque le bailé Todas las noches a cámara Yo estoy segurísimo ¿Y qué más? ¿Qué más le hiciste? Oye, después ya Y ahí sí ya Me subí al carro Nos hemos despedido Y la violita me dice Que tú has dicho After en mi casa Mira, tal vez Pero nadie vino Nadie se subió No, no, no Ah, qué bueno Ajá De ahí, claro Yo solo me acuerdo Como subirme al auto Y es la única vez Que Mateo Mateo nunca hace nada En su casa Tipo de after De esas cosas Está, está Es que después de bailar A la cámara, muchachos Y le Claro, ya después Solo estábamos Con la familia de Cami Entonces yo Todo el camino Estaba con ganas De vomitar No, no, no Yo solo me acuerdo Ahí ya me acuerdo Como yo solo cogería La camina Y la pierna como acelere Para irle a dejar A los chicos La cara manejó Claro De ley Entonces estaba ahí Atrás Lo estoy diciendo Como vamos, vamos, vamos Se bajó la familia de Cami No pasó ni medio metro Y yo solo fue por la ventana Todito el camino Y de eso no me acordaba Hasta que vi mi carrito El siguiente No Pero tienes que parar Y abrir la puerta Pues Como que fueras nuevo Esa es la física Y la básica Yo solo quería llegar A casi No, la verdad no sé Yo, yo Si te me preguntas ¿Por qué lo hice yo? Está limpiecito el carro Paldeando al siguiente día Qué feo Qué asqueroso No, todo mal Y el moral también Todo, todo mal Bueno, moral Yo la verdad es que A los tiempos también Tipo, valía la pena La pasamos bien Con los mexicanos Nos brindamos Nos hicimos muy amigos Más todavía Ya no me arrepiento Pero tal vez Si se nos fue a los tragos Con nosotros en el Quito Que de hecho En el campeonato Que de hecho jugó Fue ese momento En el que estabas Con unas chicas Y de hecho Entre ellas son novias Y ella me dijo No, es que yo iba a jugar Con mi novia Y me dijeron Que no tenían dos cupos Y no, yo Pero cómo me vería Si ven esto Disculparan Porque yo Porque yo me acuerdo Que yo sí quería Que ella se quede Porque ella nos reforzó Para el campeón de campeones Es muy buena Y yo le dije Oye, quédate Porque ella juega En otro equipo Le dije Quédate en el Quito Y puta Ves que somos bacales No sé qué Unas cervecitas No sé qué La man Le había dado Que sí Que para la segunda etapa Sí Pero ella empezó La segunda etapa Y se fue a otro equipo Y yo a las dos Eran Vengan Y yo tengo Un ligero recuerdo Y yo haciendo contrataciones Hablando de fútbol En una esquina Tú no sabes de fútbol Yo hablando todo el tiempo De fútbol Estoy en un ligero recuerdo De el otro año Venga Y yo me acuerdo Que la novia me decía Yo soy tu fan La novia de la chica Y donde tú me digas juego Y yo les decía Cuando estuve con el Quito No vayas O sea, ya Ya, perdón Y no, la verdad Es que yo Mira, yo sé que pasaron Muchas cosas de noche Que no recuerdo Por suerte contigo La gama estaba tan puta Que tampoco se acuerda Y ya solo fuimos a la casa Y lo que sí Es que el otro día Yo abro los ojos Y mi bielita Empezó a vomitar mal plan O sea, vomitó Como seis veces Pero era porque También estaba mal De los tomos O sea, fue como Se le mezclaron Muchas cosas Y luego estábamos Como botadas en la cama Y ese día Yo tenía encargado La dirección técnica Del equipo Y yo dije Hijo de puto amor Hay que llegar O sea, hay que ir Y me dijo Sí, sí, vamos, vamos Fuimos, ganamos Y luego fue como Amor un cevichito No, miento La bolita dice Una cervecita Para que se me asiente el chuchaki Es que eso sí funciona O sea No, si te tomas cerveza Así funciona en el chuchaki Te siente el chuchaki Y literal Nos tomamos unas tres cervezas Con el equipo Nos fuimos a comer un ceviche Y ya morimos en la casa No estuvo tan mal Lo malo es que pensé No estaba buenazo Claro, porque O sea, a comparación Yo me desperté a la una de la tarde Con chuchaki Así como hecho pedazos Y solo nos quedamos acostados Toda la tarde Comimos algo en la noche Y volvimos a dormir Es que no podíamos más Yo estaba muerto La verdad Pero una buena farra De aquí hay que guardar el hígado Para el Reina Fest De una Se viene el Reina Fest Tres semanas de festejo Ya te la dije Estarán alistando los hígados Alistarán plata también Lo que no alistan Y antes de ya Entrar el tema ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos como de Hablamos de hablar 28 minutos Hablemos de Dos minutos Dos minutos de De catar Oye, me gustó Fula Obviamente estoy auspiciado por nada Pero me gustó bastante Porque partes para la joda Puedes ir a otros lugares Como el Andes Así también para la previa Y luego vas a la joda Estuvo bien el plan Estuvo bueno Y con vaya Es con mayor cosa Ahí no te roban También eso es bueno Hasta ahora Y no roben Solo quería agradecerle Obviamente mi amorcita Porque me hizo una linda sorpresa Que te conté Que me llevó a un spa Que se llama Y los quería mencionar Porque se portaban muy lindos Muy, muy, muy bacanos O sea, súper Te hacen sentir como muy cómodo Porque además Para los cuerpos Como nosotros No estamos desnudos Ya Ese momento Estaba prácticamente desnuda Y me hicieron sentir súper cómoda Se llama Kadesh Spa Lo que si no les permití Es que usen mis fotos Porque Ajá Claro Eso sí No porque Ajá Pero Ni así con la batita No te tomaron una Es que a mí no me he cerrado No, pero Kadesh Spa Les recomiendo un montón Está en la Josepa Diego Y Juan González Es de atrás de la Carolina Es increíble Les recomiendo Ustedes igual O sea, vayan como Vayan como pareja Puta, les hacen Masaje así completo Les descontracturan Hubo un rato Que ya me sacaron la madre Pero valió la pena Luego te hacen un facial O sea Completo Yo no quiero nada de eso Por favor No sean mal pensados Una limpieza Bueno Te ponen mascarillas Luego te hacen aromaterapia Y luego Como un bielita Fue de pareja Nos dejaron a solas En un jacuzzi Que te descontra Con un vinito Chocolates A mí me da cosas culeras Porque no es un motel Pues Claro Fue con otra pareja Afuera esperando O sea, no es un motel Como para yo Obviamente si el agua Era nuevo O sea, todo Pero no es pues un motel O sea, si me daba No sé si sabía Si se podía Pero no pasó Por ejemplo Por si acaso Cadelluspa Pero si tú me dices Que puede pasar Lo veremos Regreso Porque yo sí quiero regresar No fuera de joda Me parece que para todos Solo para culiar Ya la verga La descontracturada Doble facial Doble facial Doble squirt Y nada Recomiendo mucho en pareja Igual también he visto Padres Como cita de amigas También de mamás O sea, me parece Espectacular Háganlo Y además Decen un tiempo Para ustedes Vivimos tan estresados Y esta huevada Que creo que esto Es bueno Funciona Ayuda bastante Y era chistoso Porque claro Él decía Chuta Aquí tienes full contractura Y papá Y luego salimos Con la velita Al tráfico Otra vez contracturados ¿Tú eres buena tú Para los masajes? No, yo soy malaza Pero me gustó Me da cositas Porque cuando me tocan El cuello A mí Sí me pongo muy nervioso Y cuando me tocan Así la espalda No sé Yo igual Yo igual Pero en cambio Y además Te hacen sentir cómodo Porque la luz estén No hay solo velitas La música es relajante Son súper privadas O sea Una pregunta muy privada Y es De tanta relajación ¿No se te salió un pedito? Eh... No creo Es que eso me da vergüenza A mí también Se te sale A mí no se me sale relajándome No sé Ponte y me relajo tanto Que se me sale un pedito Pero relajándote No sé Oh sí ¿No te relajas Si te sale un pedito? Lo que creo que te puedes hacer Es que te duermas ¿Qué te duermas? Bueno entonces Ahí me verán Ya les cuento ¿Cuántos peditos? Pero de todas maneras Recomiendo mucho El Cádiz Hispanos Tratamos súper bien Y así podemos ir con el tema El tema Perdón Hijo de puta Nos demoramos Fue en el chico Si pero Hay tantas cosas que contar Usted sabe Se la pasa bien Pero el tema de hoy Hemos escogido Aquellas personas Que han acompañado A tu pareja Ex pareja O ex casi algo Y son los ex suegros Si tú tienes un casi algo Perdón Son los suegros Te iba a preguntar si ¿Tienes un casi algo? Un casi algo Yo creo que como es medio toxicón Si puedes Ay este es mi suegro Pero nunca es tu suegro realmente Y de hecho Suegro es ya solo Cuando te casas Realmente Solo tienes un suegro O varios Si eres un imbécil Como mi papá Pero de ahí Solo deberías tener un suegro En tu vida Porque solo es cuando te casas Pero ahora vamos a contar De los noviazgos también Además mucha gente Les dice como Ah eres mi suegro Mi suegro No sé qué Entonces Catú ¿Cuál fue? Claro ¿Cuál fue mi primer Yo conocí a mis primeros suegros En el colegio ¿Tienes conocido Los papás de tu ex? Sí Yo los conocí Los papás de mi ex Realmente no me presentó Como su novio Bueno Ajá Entonces fue como Tenía que besarme Con sus primos Yo conocía suegros Que no sabían Que eran mis suegros De ellos Claro Sí, sí Entonces usted es mi suegro Pero no lo sabe todavía Eso fue el de colegio Eso fue el de colegio Ajá Pero Ay es que Por cierto A la A la A la ex suegra Ella O sea era muy amable Conmigo la verdad Siempre fue muy 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 cordial Muy amable conmigo Me abrió las puertas De su casa Y Y su hija en las piernas No mentira No mentira Es un chiste Y está claro Entonces estábamos O sea yo podía pasar ahí en casa Tranquilo Sin ningún problema Siempre era como un problemilla El sacar permisos Ya Pero era como normal En el sentido de que estabas en el colegio Ya que no era como Con todos de Váyanme a hacer lo que quieras Y no era un poquito más complicado El de que No era libre permisos Y queríamos ir tal vez al cine O queríamos hacer alguna otra cosa Es normal también Era una gestión de unas dos semanas Pero es normal Que está bien por la edad Y de ahí yo le conocí también al ex-suegro Y era una persona muy seria en cambio O sea de los ex-suegros que no hablan nunca Ya Entonces a mí Por cierto yo siempre fui muy re celoso Con el cine Claro Y si era de Buenos Aires, Buenos Aires No le decía nada más Ni un hola, ni un chao Aparte uno es inseguro de uno mismo Entonces si era como no Hasta ahí nomás Bueno Aparte de hombres es diferente Porque yo cacho O sea de lo poco que consideras No es lo mismo un papá a su hija Que un papá a su hijo Lo cual está mal Pero sí pasa Bien en ese sentido Pero a ti como te iba Porque en cambio tú también tenías esta De que le gustan A mi hija le gustan las chicas No se enteraban como era la primera vez De su hija Esa te digo Yo conocí a suegros que no sabían Que eran mis suegros Por ejemplo Ay no sé Bueno una de mis ex Su mami Ay la verdad es el nombre de tu mamá Gloria La suegrita Gloria Y siempre decía Mi suegrita Gloria Yo no tenía idea de que yo estaba con su hija Pero me quería full Me adoraba O sea Como amiga No sé si se hubiera enterado Que éramos pareja Lo que hubiera hecho o dicho Pero puta me adoraba Siempre me trataba Re contra bien O sea Era muy amable conmigo Siempre era como No estoy con la maja mami Ay ya fresco Tal vez sospechaba cierto punto Y solo pensaba Que iba a ser solo Lo que fue un noviazgo de colegio Pero la suegrita Gloria Era muy bacana Era muy bacana Y de hecho hasta ahora A ver no es que me llevo Pero tipo Le tengo en Facebook Y yo sé que ya Me manda saludos Porque yo con esta ¿Qué más? Pues Un noviazgo de colegio De hecho Era bastante mi amiga Y a veces salimos Con Gaby obviamente Porque también es del cole Eran compañeras Entonces hemos salido Y es como que Ay No estoy aquí ya con la maja Te mando saludos Porque me conoces Creo que me ve más Como la amiga de su hija Claro claro Pero fue mi señorita Gloria Y pues no fue Si hoy en día Te topas con la señor Gloria No sé si me ubiqué Porque he cambiado mucho Porque me engordé Cacho No 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 sé Pero no la he visto en full tiempo De hecho más bien La he visto a su novio Yo ya Soy muy amiga Y de hecho tú y yo Fuimos a una entrevista Que yo un día te dije Oye este man Y el señor nos entrevistó Un señor adulto Ya 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 Me acuerdo Me acuerdo era por acá Por este Y bueno Sí por ahí Sí Ya 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 Él nos entrevistó Es loco eso porque Me dio y me llevo O sea y ellos ya eran novios Cuando yo estaba Y yo siempre Hola El novio Claro claro No hay problema Me parece loco Porque no sabía El que cuando terminas Una relación Tu ex suegra Te siga manteniendo Como en un Como que te siga queriendo Ya Como que te siga manteniendo Pero en este caso No cuenta Porque ella no sabía Que yo era mi suegra Sí Pero por cierto Yo he visto como Mami Clary Le trata a mi papá Sí entonces yo he visto como Mami Clary Realmente es como A mi papi Le adora Mami Clary Le adora Le adora Siempre me dices Y que Es que tu papi Siempre ha estado ahí Es bueno Es que es bueno Tu papi es increíble Te ayudó en educación He estado pendiente Y hasta ahorita Va a los shows Está feliz Es increíble Tu papá ¿Qué pasó? Mami Es drama vieja Pero también Y el bicho Ahí poniéndonos El chiste Oye pero Pero es verdad Y ahí son las dos caras De la moneda En cambio Mi abuelita No le puede ni ver A mi papá Pero obviamente Es por lo bueno Que fue tu papá Y por lo imbécil Que es el mío Obviamente va por ese lado Porque en cambio A mi abuelita Le pasó que ya como suegra Mi abuelita es impecable Como suegra O sea bueno no 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 aviento Mi abuelita es jodida Pero una vez que te la ganas Te trata como hijo O sea como hijo Pero tienes que ganártela también ¿No? Mi abuelita Mi papá Eres impresionante ¿Cuánto le adoraba? No tienes idea Le quería Era como un hijo O sea le trataba Impresionantemente bien Por eso es que le dolió Tanto cuando falló Y desde ahí Mi abuelita Es que no le puede ni ver Es impresionante Porque es que hemos estado Haciendo conversaciones De que yo Ya sabes Yo quiero solo hablar En el podcast Entonces todo el mundo Es como mi mamá Mi hijo Mi mamá Mi mamá jamás Me ha sembrado nada En contra de mi papá Eso sí bien claro Yo es porque Ya me he dado cuenta De cómo es Y mi mamá Es mi hija ya no hable Y mi abuelita ¿Por qué? Si la guagua quiere Hablará Porque tiene razón Y a veces Cuando ya hay como Y a veces Cuando ya es como Todos de no No sé qué O sea es que No ¿Por qué le vamos a tener pena? No 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 O sea mi abuelita es jodida Si no te la ganas Mi abuelita es jodidís Como suegra Y luego Es buena esa también ¿Cómo es tu mami como suegra? Mi mami como suegra Yo creo que es Full Es full la colita A ver Como yo lo he vivido Con la relación de mi De Cami Pues también mi mami La adoptó a la Cami O sea fue como Es una hija madre Y está ahí pendiente siempre En lo que necesite Cami Siempre está pendiente Y realmente también Es que Cami también Si se ha hecho querer Muchísimo por la familia Tal cachas Entonces yo creo que mi mami Si es muy 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 buena suegra Sí ¿Y con tu ñaño? Con mi ñaño también Verás Con su anterior matrimonio Y con el actual Igual siempre ha estado para ambas O sea siempre se ha mostrado Como full abierta Lo que sí tal vez Es como Siempre tiene esto de Más con el Dani ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más de ¿Qué pasa mami? Primero mi papá Ahora yo Cierto ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí no me tratas igual? Porque claro Si es más de Muy ñaño Y eso sí Tal vez mi ñaño también Si es más de Muy ñaño Tú eres más independiente Yo soy un poquito más independiente Pero No Mi mamá siempre estaba ahí Para lo que sea Mi papi Como que él En cambio Es un suegrí un poquito más lejano Sí Mi papi es un suegrí No es como que Con Cami cuando le ve Le trata con mucha cordialidad Con mucho respeto Pero No se ha hecho una relación Muy así Pero es que eso también Yo creo que es normal Porque es como más Entre mujeres Y entre varones Y también por la frecuencia Que estamos Con mi mamá ¿Por qué se va a poner el bicho Con la cara? También Es que sí creo que es más La frecuencia con la que se ven Ajá Porque como Y eso que no nos vemos tanto Pero como es más veces Y con mi papi es Una vez al mes Así Entonces sí es más distante No es la misma relación Pero sí se llevan súper bien Entre ellas Eso es bueno Eso es sano incluso ¿Cómo se lleva La señora Pili con la vida? Mi mami Realmente como suegra Es joder A mi mami es increíble Mi mami De hecho mi mami tiene una bebada Que a veces nos cabreamos Con mis hermanos Que siempre les defiende más A nuestras parejas O sea mi mami siempre es Claro pues es que Yo le admiro Tecita Yo le admiro Huguito Yo le admiro Gaby ¿Cómo les aguantan a mis hijos? ¡Ey! ¿Qué le pasa señora? Porque mi mami Es que claro Mi mami sabe el carácter Que tenemos ahí Lamentablemente Los tres tenemos Un carácter horrible Que cada uno ha mejorado Obviamente Pero El carácter nuestro Si es jodido Y siempre es O sea a veces Ya era como mami Yo a veces ya le decía Por ejemplo Ay ya voy a hablar Con tu hermana Que no sé qué Mami Ya puede que mi hermana Tecugada y habla No le des la razón Pero también respáldale O sea tú eres la mamá De ella ¿Cachas? Y yo le decía Cuando vivíamos juntos Yo como pasaba Y le decía Mami igual Por ejemplo Si mi ñaño está haciendo algo mal Dime mi ñaño O sea Entiendo que O sea pero también Respáldale ¿Me cachas? Mi mami no sentido De hecho es más A la familia Ahora conmigo fue más Fue más jodido Y fue diferente Obviamente por mi sexualidad Entonces al principio Ella siempre Ella no lo aceptaba para nada Y por ahí un par de parejas Que traté de presentarle O sea no Les trataba horrible No les saludaba Y yo puta madre O sea era feo 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 ¿Alguna vez alguna pareja Si te dijo algo Respecto a eso? No me acuerdo la verdad O sea ya ni me acuerdo Pero Claro Nada que te haya llamado O sea yo me acuerdo Que una de mis ex Lo que pasó Lo que pasó Con una de mis ex Es que Su mamá en cambio A mí me trataba Increíble Y capaz de ello Era un poco injusto Porque mi mamá No le trataba bien Pero bien hecho Porque me engañó Hija de puta Pero Su mamá Nunca tuvo la culpa Oye la mamá De esta man Maricón que bestia Era increíble O sea Me adoptó Me adoptó de una Y ella nunca tuvo problema Con mi sexo O sea con nuestra relación Y yo iba a la casa Pasaba ahí todos los días Ella ya sabía que me gustaba Y que no de comer Y me hacía algo diferente O sea Estaba enamorada de ti Yo creo que sabía Yo creo que tenía visión De que yo era un buen partido Y que algún día Iba a darle un buen futuro A su hija Pero nunca Entonces fue como alguien Que te dijera Oye Estás de acá Estás de acá Entonces no Yo te digo Esta ceñito La ceñito pati Impecable Como suena Sabiendo que era mi sobrera No es que ella no sabía Ella sabía Y me trató increíblemente bien Hasta el final Hasta ahora Me desea Feliz cumpleaños Feliz año nuevo Así no por interno Sabes lo que me gusta Y lo que no No pero ponte Yo que se subo algo Y feliz Qué lindo verle feliz Majito Así O sea La ceña pati Es O sea No yo le tengo Mucho cariño todavía A pesar de que Te repito Que su hija Es de una verga No mentira No mentira Ya sabía Estos chistes Ustedes siempre Reconocieron chistos Y por el otro lado Y mami Las dos o tres veces Que le vi a esta man Era así Le trató horrible Pero está bien también Me veo sufrir mucho Y después ya cuando llegó Gaby a mi vida Nah Mi mamá O sea No sé por qué Te juro Pero fue desde el minuto cero Sí Yo siento que fue ya Que mi mami sabía Que la violita era la indicada Porque desde el minuto Uno dijo Vamos a comer Como vamos a comer Con tu nuevo noven No sé qué Y siempre le trató bien Al principio sí que le costaba Y sí que le costaba O sea Le costaba bastante Y hasta el final Le empezó O sea tipo Ya cada vez era avanzando ¿No? Luego Yo al principio No me cogía de la madre Nada con la Gaby Si estaba mi mami Porque Sí claro Y ya después Cada vez un poco más Que es un poco más Hasta que ya la Gaby Dormía en la casa Obviamente en otro cuarto ¿Se acuerdan? Y hace poco que estuve en España Yo hablé de eso con mi mami Me acuerdo y le dije Que a veces de ella Si era un poco como rara Se ponía rara De la nada Ya estás acostándose Ya Váyanse de aquí Por poco loco Yo le digo Mami ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me acordé Que es pecado Ya me acordé Lo que dice la Biblia Ya me acordé Que es pecado Dice este Y sabes que me dijo En Madrid Me lo confesó Me dijo Es que es la primera vez Que sentí celos Porque tú nunca O sea Yo sé que tenías parejas Pero no era como Que yo lo veía Y me dijo Le vaya a ver muchachos Pero como a veces Me da un poco de celos Y aparte que soy muy buena Novia Soy bien cariñosita Detallista Entonces mi mami dijo Que me da un poco de celos Pero obviamente No era nada malo Sino que yo No sabía O sea no Porque aparte Mis hermanos Han tenido novios De toda la vida Mi hermano Estaba toda la vida Con mi cuñada Y mi mami nunca sintió Como lo sintió conmigo Que loco Se me hizo loquísimo Pero sí Y gracias a Dios Bueno ahorita Mi amistad lejos Pero puta Cada que hablamos O sea Hermano ¿Cómo es mi mami? O sea Estoy ahí Digamos ya Se ve y dice ¿Con quién estás? Y yo Hola Gabi Así Así Y yo Mami Qué chucha Eso Con la Gabi Y yo ¿Qué pasa? A la señora Pili cuando te llama Es tan raro Uno se puede esperar De lo que sea Lo que sea Y mira aquí Cuando me llama No mide No mide Que está en altavoz No mide Pero bueno Está bien Y a mí es muy buena suegra La verdad Sí Sí Mira a mí Yo creo que a mí Cuando les conocía Yo no sé cómo te acuerdas Yo no me acuerdo el nombre De mi anterior suegra Por decirte Yo lo hubiese querido decir Pero no me acuerdo Yo se muera con los nombres En general Ah sí Bueno sí Con los hombres Escucha Pero cuando les conocí Por decirte a mis suegras Yo tenía ¿Cuánto fue? Yo le conocí a la Pau Cuando tenía unos 17 años Yo todavía estaba en la iglesia Y ahí yo había Me había llevado Todavía hemos amigos con Cami Entonces me había llevado Para hacer un trabajo Del colegio De la iglesia Pintar las paredes De la casa De la casa del pastor Y Entonces yo fui a su casa Claro Ella me conoció Me conoció como un amigo Así Todo bien Pero después ya igual Ya empezamos a frecuentar con Cami Pero te acuerdas que en un inicio No podíamos hacerlo público Porque era pecado también Lo cual no Realmente Pero bueno Entonces Estábamos en casa Y ahí éramos como ya con Cami Ya empezamos una relación Pero todavía me conocía como El amigo El amigo Pero El amigo oscuro Ya cambia de amistades Y me decía que No pero siempre me trató así Con mucho cariño Y después la Cami le dijo Como no Ya estamos saliendo un par de semanas Y fue como Ah chévere Y me recibió con los brazos abiertos Con quien sí me daba mucho miedo Era con el papá Con Don Bolívar Con Don Bolívar Porque realmente yo sí tenía mucho miedo Muchisísimo miedo Entonces en un inicio Yo quería Yo quería O sea como No sabía si conocerle o no De repente llegó Que nos tocó terminar O sea Que nos hicieron terminar la relación Y después cuando volvimos Empezamos otra vez a salir Y yo a él ya le conocí Full tiempo después O sea Full tiempo después Yo pateaba ese O sea yo Yo pateaba ese meeting La verdad Yo tenía mucho miedo Y hubo un día Me acuerdo clarito Que nos Que estábamos saliendo en secreto Con la Cami Nos vamos al Centro Histórico Le voy Le paso viendo Me acuerdo Es que uno no tenía En ese rato No encamellaba uno Entonces iba Y ahorraba Me acuerdo un taxi No se sentía como que le tratabas Para el taxi Nos fuimos al Centro Histórico Eso es lindo Caminando en el Centro Histórico Nos vimos así Una tienda Bonita Muy linda De un restaurante Le digo Vamos ahí A tomarnos un vaso de canelazo Vamos puta Nos sentábamos ahí Estábamos sentados Dos canelazos por favor Le llame el papá Aló mija ¿Dónde estás? No papi Estoy aquí en la casa Y ya mija Yo estoy aquí abajo Salte porque te quiero dar unas cosas Oh no Esa era tu primera impresión Que el suegro de vos Del que le hace mentira mija Este mentiroso de mierda Yo te juro que quería conocer Yo no quería que me conozca Era una mentira ¿Cachas? Porque estábamos dentro Y dice Ya estoy acá En la casa Y yo Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y la cama Solo vi como Cambió por completa Así que Pobre sí Desesperamos Cáncélame todo Vámonos otra vez Cogimos un taxi Llegamos Y yo ¿Cuántos demoraron en llegar? Nos demoramos unos 15 minutos Ah no es mucho No era mucho No era mucho Porque era de noche Y es medio cerca Vivían Del centro Y Oye Que bestia Yo no me acuerdo Si es que Me quedé una cuadra Atrás Para no conocerle ese día Yo no quería conocer El señor taxi Está abrazado Y claro Entonces Esa vez No le conozco Cuando le conozco Es cuando Cami ya Después si arma Un almuercito En la casa De los abuelitos Ah pero ese O sea Casi te conoces Esa vez O sea Don Maldívar Se está enterando Que ese día Le hiciste mentir A su Yo no le hice mentir A su retorno Ella decidió Y por su voluntad Y ya Ese día Si le conocí Pero él ya No Es que Tú le conoces A Don Maldívar Don Maldívar Es una persona Tan amigable Amorosa Entonces era como Yo más bien Arrepentido Porque no le conocí Desde un inicio Ya pero Igual también digo Como que pasaron las cosas Como debían pasar Porque tal vez Si le conocieron No sé Era algo distinto Ella me conoció Ya en una relación Ya más formal Con Cami Estaban bravos Porque estaban afuera Pero ahí le conocía A mi suegra Y ahorita que no te llevas Que le puedes decir A su hija Yo tengo un conflicto Porque Don Maldívar Siempre me dice Como Ay pero ya dime bolo Y yo no puedo decirle Don Bolo Hasta Don Bolo Le puedo decir Cero bolo Pero bolo A mí me cuesta Yo nunca he podido Tratar a los señores Sin un don O un señor Antes de dejar Por cierto Ni a mis tíos Pero es que el men Te está faltando El respeto Pero por cierto Yo siempre he dicho A mis tíos Yo siempre pongo El tío antes de decir O sea como el tío Manu La tía Marlene La tía tal Entonces A los señores me cuesta Igual No le puedo llamar A ningún señor Ni al vecino de la tienda Perdón Es que le va botando La vainilla Es tan hermosa Si si te cacho eso Bueno yo Mira con mis suegros Obviamente también es diferente Por la velita Mi suegra me quiere Realmente si debo confesarte Que no comparto tanto con ella Claro Por las circunstancias también Mi suegra trabaja mucho Yo trabajo mucho Y los fines de semana Como que más pasamos En mi casa Mi suegra trabaja En esos momentos Pero si queríamos ya Empezar a salir más Obviamente desde que no está Mi mami también Y si tal vez Será mi culpa Que yo tal vez Hacíamos solo muchos planes Con mi familia Quisiéramos este fin de año Pasar juntos Y así El día que yo le conocí A mi suegra Yo iba poquisisisisísimo Tiempo con la Gaby Salíamos un mes recién Y mis suegros Siempre han tenido panadería Por si acaso Ya viene colada morada Cuando quieran Unas huevitas de pan Entonces Tenían una panadería Arriba en Atucucho Y la otra abajo En Cotucoyao Y la abierta tenía que mandar Unas leches Y yo justo estaba en carro El de mi mami O sea yo era antes De trabajar todo Pero me dijo Me puedes llevar ¿Cuál está mi mami? Y yo ¿Qué? No ¿Qué chulo? Con un traje de urbano ¿Sola? De Alpina Lo que sea Y es como Bueno No sé qué Así súper nerviosa Y yo no sabía qué hacer Y me acuerdo que mi sobrita Me ve Y solo se ríe Y le digo No Yo pues no No le podía ver los ojos Esto le mando a la Gaby Y solo se ríe Y me acuerdo clarito Que me dijo Ya veo Pues porque la Gaby Anda tan distraída No Porque se está comiendo Los yogures Y yo Pero se posaba Como que hasta A mí hizo un chiste Y yo Claro Y es lo máximo Mi soñita Te digo no lo veo mucho Pero es lo máximo El otro día Ella sabe que soy de la liga Y el otro día Cuando le ganó Liga a Barcelona La Gaby mandó un audio Que mi soñita dice La tuve de estar contenta No porque es manado La tuve de estar contenta Con esa liga O dice Barcelona Qué huevada Le amo Y mi suegro Te voy a confesarles Que aún no tengo El placer de conocerle Yo sé que ya llevo Bastante tiempo Con la bielita Pero es un proceso Él sabe de mi existencia Él sabe de mí Estoy nerviosa Así que lo conoces Ya conoce Qué carro tengo También Ya conoce Qué carro tengo Ponle así el forro De la gaby al carro Así cuando El mejor suegro Del mundo El mío Y yo Me ha visto llegar Me ha visto O sea como que me ve Y yo como que Solo Como que estoy así No Así me da muchos nervios Porque aún la bielita No nos ha presentado así Ya Estamos ya bastante cerca Es un proceso Como les digo En las parejas homosexuales Es diferente Pero nada Ay no Es que no sé si contar esto Que una vez Le he escuchado Te cuento Ya Y eso Pero nada Igual yo tengo como Mucha Ganas de poder igual Hacer algo con mis suegros A lo que voy es a que Yo sé que mis sogros Cocinan delicioso Mi sogra ahorita Trabaja en la cebichería Y mi sogra trabaja Un tiempo en un chifa ¿Cachas? Entonces Yo tengo algo Yo tengo el objetivo De cierto Sí Bueno Claro Tengo La Eh El objetivo De ponerme un restaurante Con mis suegros En algún momento Para que ya me quieran De verdad Tenga sugrito Un restaurante Ponga Trabaje sugrito Trabaje No pero de verdad Eh Me gustaría hacer parte 2 Ya con más Felipencias Con mis suegros Eh Igual ya estamos llegando Al final de este episodio Queremos agradecerles Por haberlo visto Y también quería preguntar Acotar Que mi papá No es mal suegro Menos Menos mal papá Con mis cuñados Pero a la Gaby Si nunca No le he tratado bien No le he tratado tan bien Por lo cual Para mí Es que a vos tampoco ¿Qué es verdad? Pero yo Este papá La verga Que quiero Que le trate increíble A la Gaby No más bien Yo creo que por mi lado Hoy si fueron dos caras De la moneda Porque en cambio Por decirte Mi suegrita Se ha ido hasta Cuenca Conmigo No es que tu suegra Pasa los fines de año Contigo Ah pasamos en casa Se lleva re bien Con la Julie Se lleva full bien Con la Julie No se llevan bien Entre suegros también Con la Julie Dice con mi mami Yo le puedo decir Julie Con mi madrecita bella Te amo Y no más bien Se han llevado bien Ahí entre ellas Eh Han hecho una buena amistad Igual se pueden Con la verdad Es que eso Eso si me faltó Tipo no voy a ser Tan cerca Ni entre mi familia Que me diga Ay pero sé que pronto No se acaba la vida Si no además Mi relación va a ser Para siempre Entonces tenemos Toda la vida Para cosas Sí Y pues sabemos Que de estas historias Igual pueden variar full Porque sabemos Que también hay Hay suegros De esos suegros Que se meten En las relaciones Mucho He escuchado De que a veces De esos suegros Que es como No mi hijo es perfecto Usted que hizo Es como Ay chucha Claro también Oye si nos quedó También ahorita Nos quedaron algunas cositas Hay que hacer parte dos Si hay que hacer un suegro Parte dos Sobre todo que no hablemos Media hora antes De cualquier otra cosa No es cierto Sí Déjenos su comentario Ya saben De la anécdota con su suegros O sea con ex suegros Con sus nuevos Sus futuros Sus buenos Malos Locos No locos ¿Cuál es su suegro? ¿Cuál es? ¿Cómo? A ver Ahí va ¿Qué sería lo ideal Cuando le conozcas a tu suegro? ¿Cómo quisieras conocerle a él? Solo quisiera que él vea Que es que a mí sí me da cosas Porque no solo es que soy lesbiana Es que tengo muchos tatuajes Es que No sé cuánto físicamente Yo le parezca adecuada No sé cómo decirlo Ya Entonces eso sí me da muchos nervios La verdad Pero espero que vea Que mi corazón es bueno Y que le amo a la Gaby Y que realmente le voy a dar Un futuro bueno a la Gaby No digo por la plata Sino porque Creo que mientras haya amor Respecto de todo lo que hay Entre Gaby y yo Va a ser que en nuestra vida Sea feliz Y espero que mi suegro Pueda ver eso Más que mi cuerpo ¡Cachete! Y mi cuenta bancaria Mentira Está llegando con su certificado Del Banco Pichincha Con mis visados Con mis tarjetas de crédito No mentira Lo único que quiero es que mi suegro Pueda ver que yo Amo a Gaby Y la voy a respetar Hasta el fin de mis días Y ya Es lo único que quisiera Que él vea Y yo sé que va a ser difícil Yo sé que al principio Él va a estar re serio Conmigo y todo Pero quiero que llegue un punto En que me pueda sentar A ver un Barcelona Liga Y jodiéndome con mi suegro Eso sí O sea que ese es mi objetivo de vida En un par de años ¿Y que gane? No Liga, obvio Es que Barcelona nunca va a poder ganar nada Claro Podría ser un sueño eso Pero ni en esto Va a ganar Barcelona Exacto Exacto Pero nada Yo sé que pronto se va a dar la oportunidad Y sí Como dijo el mate Recuerden comentar su anécdota de suegros Para el chismecito Y recuerden Siguen nuestros noticias Yo soy Mejor Reina No te apunto En las redes del podcast Te darán viendo en TikTok En Instagram Te darán viendo podcast en Facebook Síganos porque ahí subimos cosas chéveres Se vienen cosas chéveres Se viene un nuevo estudio Suscríbanse Denle like Vayan en el exclusivo Porque voy a contar una anécdota ahí Interesante con el suegro Y nada Eso Un abrazo Un saludo a mis suegros también Les amo con todo mi corazón Nos vemos el domingo En un episodio más De tu podcast favorito Te darán viendo Chao Chao